Un día en su oficina, la gerente de producción Sandra Herrera recordaba situaciones que había presenciado a lo largo de su carrera y comenzó a relacionarlas con los seis tipos de gerencia que aprendió en su paso por la facultad. Un día en la fábrica de papeles La Hoja Seca SAS, la gerente de producción realizó la evaluación del desempeño de sus empleados. Y notó que uno de ellos, Carlos Mendoza, bajó su productividad en el área de trabajo. La gerente se disgustó y esta fue la conversación que sostuvo. ¿De manera que usted, señor Mendoza, volvió a disminuir su productividad? ¿Qué pretende? ¿Que lo voy a premiar por ello? Usted siempre busca excusas para todo y nunca aporta algo positivo a nuestra área de trabajo y nuestra compañía. Jefe, no sea injusta conmigo. Le he dado tres oportunidades de quedarse en la empresa, pero ya su pobre desempeño está afectando seriamente a nuestra compañía. De manera que a partir de la fecha queda despedido y no vuelva más por acá. Mire que enfadarse le causa más daño a su salud. Déjeme demostrar que sí puedo. ¿Qué? Señor Mendoza, no sea descarado. Usted siempre ha generado problemas en el área de trabajo por su displicencia y poca colaboración. Cierto día, en la fábrica de plásticos con plásticos, la gerente de producción notó que su asistente, Lisset Ronderos, tiene dificultades en la planeación y programación de la producción. La gerente estableció la siguiente conversación. Señorita Lisset, la verdad estoy inquieta por los inconvenientes que usted ha tenido con la programación de turnos de su área de trabajo. Quisiera escucharle por qué tiene estas dificultades. ¿A qué se debe? Ingeniera, la verdad quiero disculparme con usted por los problemas ocasionados en la planta de producción. La verdad es que no entiendo cómo hacer la programación de las horas de trabajo, ya que el nuevo software que se implementó se me dificulta. Mmm, entiendo, Lisset. Le propongo algo. ¿Qué le parece si yo le enseño a manejar la aplicación y usted se da cuenta de las indicaciones puntuales para hacer la programación de la producción? Claro que sí, ingeniera. Me sería de gran utilidad aprender de usted la manera como debo operar el software. Claro que sí, Lisset. Siga por favor las indicaciones que yo le dé. En cierta ocasión, en la fábrica de textiles Colombia Moda, a la oficina de la gerente de producción, llegó la operaria Diana Rivera manifestando inconvenientes de tipo familiar. Escuchemos la conversación que sostuvieron. Permiso, ingeniera. Buenos días. Buenos días, Diana. Adelante. Siga. ¿En qué le puedo colaborar? Muchas gracias. Ingeniera, recibí una llamada de mi esposo, en la que él me comentó que mi hijo tuvo un accidente en la escuela y debo estar pendiente de él. Por favor, ingeniera, le pido si me autoriza el permiso respectivo para atender esta situación. Entiendo su situación, Diana. Soy consciente de que requerimos de su apoyo y más aún que tenemos entregas por cubrir. Pero en vista de la calamidad doméstica, le acepto el permiso, ya que lo más importante para nosotros es el bienestar de todos ustedes. Así que me comunicaré con el jefe de turno para que cubra su trabajo, mientras usted resuelve su situación familiar y retoma labores con nosotros. Muchas gracias por el permiso, ingeniera. Le garantizo que solucionaré pronto este inconveniente y retomaré con mayor ánimo mi trabajo. Tranquila, Diana. No se preocupe. Atienda su situación. De antemano espero que su hijo se recupere y que todo esté bien. En la sala de juntas de la fábrica de la competencia de la hoja seca SAS, la gerente de producción reunió a su equipo de trabajo con el fin de analizar la conveniencia para el lanzamiento de una nueva línea de producto. La reunión se desarrolló de la siguiente manera. Buenos días, equipo. El motivo de esta reunión es comentarles acerca de la nueva idea de producto que, junto con el jefe de marketing, hemos identificado. La podríamos producir y posicionar, ya que es una iniciativa innovadora y que ofrece una propuesta de valor interesante para nuestros clientes. Quiero comentarles que hemos identificado una nueva línea de papel muy resistente que podríamos fabricar. Es biodegradable, hecho con bagazo de caña, que permitirá transportar y conservar alimentos. Podríamos desarrollar nuevos nichos de mercado. Quiero saber qué opinan de esta nueva línea de producto. ¿Les parece innovador y viable? Ingeniera, considero que la propuesta es interesante, ya que contamos con la maquinaria y el talento humano necesarios para fabricar esta nueva línea de producto. Sin embargo, considero que este papel puede ser reciclado, ya que ello minimizaría el uso de sustancias nocivas y tendría un menor impacto ecológico. Me parece muy interesante la propuesta que usted hace. No había considerado el factor de las sustancias nocivas y el impacto ecológico de este nuevo producto. Voy a tomarlo en consideración para su diseño y para la prueba piloto de nuestro nuevo producto. Recuerden que sus opiniones son muy importantes en este proceso de lanzamiento. En la planta de producción de la fábrica de papeles La Hoja Seca SAS, la gerente de producción reunió a los operarios y les socializó las metas de productividad que se deben alcanzar en el área de trabajo. Esto fue lo que ocurrió. Buenos días, estimados colaboradores. Me permito comunicarles que de acuerdo con la reunión que sostuve con el gerente general de la compañía, las metas de productividad se deben incrementar para este mes, en un 15% con respecto al mes anterior. Por lo tanto, les sugiero a todos ustedes que se comprometan así como lo hago yo, con su trabajo, siendo muy eficientes en el uso de los recursos, llegando a tiempo al trabajo y sin retrasos, y sobre todo, manteniendo la higiene y los protocolos de bioseguridad para que ninguno resulte afectado en su salud. Espero que así como yo brindo una ayuda o colaboración en caso de requerirse, entre ustedes también se apoyen lo suficiente. Recuerden que todos somos un gran equipo de trabajo y la confianza está puesta en nosotros para que las metas se logren. Adelante y vamos con la mejor actitud. En cierta ocasión, a la oficina de la gerencia de la fábrica de autopartes Colmotor, llegó Sandra Ramírez, asistente de producción que lleva cinco años con la compañía, y acude a su jefe para comentar una situación. Esto fue lo que aconteció. Ingeniero, quiero comentarle lo siguiente. Acabo de cumplir cinco años como asistente de producción en esta empresa y la verdad no he tenido ningún inconveniente con usted o con mis compañeros de trabajo. Sin embargo, siento que no he podido progresar más en la compañía. Y como usted bien sabe, ingeniero, acabo de graduarme de ingeniera industrial. Y la verdad, quisiera que con mi formación y experiencia pudiera ascender en la empresa. Es por ello que quería plantearle, ingeniero, si hay posibilidad de ascender de cargo, algo de mayor jerarquía. ¿O debo ir buscando otras alternativas de trabajo? La verdad es que usted ha sido una colaboradora muy eficiente, responsable, comprometida con su labor. Y estos cinco años de trabajo suyo han sido estupendos y ha contribuido significativamente a nuestra área de trabajo. Frente a su solicitud, le quiero comentar que el gerente general me hizo un ofrecimiento para ser gerente de sucursal en otra ciudad. Así que la gerencia de aquí queda vacante. Le propongo que usted sea quien me reemplace en la gerencia de producción. Yo me encargaré de enseñarle lo pertinente en este cargo, así como darle consejos para que su labor como nueva gerente de esta área sea exitosa. ¿Le parece, Sandra? Claro que sí, ingeniero. Para mí sería un orgullo ocupar su cargo, porque usted para mí ha sido un ejemplo a seguir en el liderazgo de esta área. Muchísimas gracias por confiar en mi trabajo y mis capacidades. Como pudimos observar, los seis estilos de liderazgo se pueden aplicar de acuerdo con cada situación o contexto en particular. No hay un mejor estilo que otro. Solamente es necesario tener en cuenta el comportamiento de nuestros colaboradores en el área de trabajo, así como las políticas y decisiones que se adopten tanto en la organización como en el área de trabajo. Esperamos que este video le permite identificar los estilos de gerencia que pueda adoptar en su entorno laboral y familiar. Ánimo y adelante con la identificación de su propio estilo gerencial. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!